Bueno, ok, amigos, estamos regresando con puro deporte, ya calentando el partido entre la gente de Melgar y el conjunto de universitario de deportes, compromiso que va este fin de semana, este Alberto. Menos de 48 horas para el partido. Sí, el día sábado estaremos de temprano. Correcto. Yo pensaba mandar los cineros a que vaya a transmitir el partido de Huracán, pero parece que no, ¿no? Vas a tener que quedarte nomás en Arequipa. Sí, es que eso hubiese ocurrido si el partido era el domingo. Sí, estaba programado que si no nos viaje el domingo a Pedregal, pues ahora se queda en Arequipa y estaremos, bueno, en radio transmitiendo los dos partidos. Pero yo quiero tener una sorpresa para todos nuestros televidentes, gracias a la gente de Coliseum, ustedes acá lo están viendo, ahí está la marca, ¿sí? Que vamos a estar obsequiando, tanto para los fanáticos hinchas de Melgar y lo propio de Universitario y Deportes, las camisetas originales. Gracias a Coliseum Sport ubicado en Arequipa Center, esto en Cerro Colorado, y Coliseum Sport en el Mall Aventura Plaza. Ya está la camiseta de Melgar y a nuestros amigos de Umbro, de Parque Lambramani, que también nos han hecho entrega de esta camiseta original del Club Universitario de Deportes. Ahí está la camiseta original de la U, cuidado que se cae, ¿no? Ahí está la camiseta de la U. ¿Cuánto cuesta esta camiseta? ¿Cuánto marca? A ver. 170 soles cuesta la camiseta de Universitario de Deportes. A ver, Cineros, ¿cuánto cuesta la de Melgar? A ver, acá. ¿Tienes etiqueta? Estás acostumbrado a comprar este... ¿Desde el suero? En la barraca, bueno, a ver. 130. Más o menos, son los costos originales. Los precios originales. Que más barato es el precio de la U. Sí, y la U más barata. Bueno, es un paseo, siento, leyes. Ok, gracias a la gente de Coliseum. Un abrazo para ellos, gracias por confiar en Puro Deporte. y a todos ustedes estaremos, lógicamente, dándoles los premios, o en todo caso van a inscribirse, ¿no? En las redes sociales, mañana estamos entregando 10 localidades para el partido entre Melgar y Universitario de Porte, las camisetas, es un loquerío terrible. Y hay algo muy importante, muy importante. Para el anterita a todos nuestros televidentes, las personas que vayan a comprar, ojo, a Coliseo Sport, tendrán, si dicen que vengo de puro deporte, el 40% de descuento, es una cosa de loco. Nada más y nada menos. Casi a mitad de precios. Sí, casi a mitad de precios. Si esto está a 170 soles, saca el 40%, todo que saca la calculadora, 75 soles. Imagínate, o sea, a la gente de la U, de la Alianza, vayan con su camiseta original, gracias a nuestros amigos de Coliseum, que está, ojo, ubicado en Arequipa Center de Cerro Colorado, ahí está este moderno local, y Coliseum Sport del Mall Aventura Plaza. Entonces, creo que está baratísimo, baratísimo. 70 maracas, una camiseta original. Lo que está, 170 soles. ¿Esta cuesta? 130. 130. Entonces, pasen la voz, solamente estos días, ustedes dicen, vengo de puro deporte, ya, automáticamente, tienen su descuento del 40%. Vamos ahora al básquetbol, ¿sí? Vamos al básquet. Guarda que esta camiseta es para sortear. Para sortear, sí. No te la vas a agarrar, porque esas tienes tú. No, esos no son los colores. ¿Sí? No son los colores. Esos son mis colores. Son mis colores. Son tus colores. A ver, señores, lo que pasó en Lima. Son mis colores. Gracias.